¿Quién es ese misterioso hombre? En medio de la tremenda disputa legal que lleva, junto con su expareja Giovanni Medina, por la custodia de su hijo pequeño Emanuel, esta actriz y cantante fue flechada por Cupido e inició una relación con un joven totalmente desconocido. Esta noticia nos la contó la misma Ninel a través de su cuenta de Instagram, cuando nos compartió una romántica foto en la cual se le puede ver muy cariñosa al lado de su nueva pareja, en compañía también de su perrito. En serio que a esta fotografía únicamente le falta un marco para que sea la perfecta foto familiar. Dedicándole unas hermosas palabras a su pareja, Ninel Conde escribió De igual manera, a través de su cuenta de Instagram, Ninel Conde no se había presumido que estaba junto con su hija y él, de vacaciones como si nada estuviera pasando. Y a pesar de que Ninel Conde había tratado de mantener la identidad de su pareja totalmente en privado, pues obviamente esto no iba a durar, es el año 2020. Lo único que tienes que hacer es una pequeña investigación en redes sociales y te va a salir toda la información que quieras de la persona que desees. Pues déjame te platico que el afortunado ganador del amor de Ninel Conde se llama Larry Ramos, y al parecer este es 14 años menor que ella. Y a pesar de que él reside actualmente en Miami, él es de origen colombiano. Al parecer Larry conoció a Ninel cuando esta artista fue invitada a realizar unas conferencias para mujeres en la ciudad en donde él vive, precisamente para la religión cristiana que ambos están profesando. Como han dicho que Larry es un empresario, probablemente él estaba organizando este evento, y ahí de plano la vio bien guapa, bien sensual, bien chiquita mamacita, y dijo de aquí soy. Y pues Ninel Conde claro que merece ser feliz, ¿por qué no darse una nueva oportunidad en el amor? Y a pesar de que esta cantante se encuentra muy feliz y bastante ilusionada, muchísimas críticas estuvieron en su contra. Pues justo cuando anunció su romance, acababa de anunciar que había perdido la custodia de su hijo y que se encontraba más separada de él que nunca. Y es que de hecho, si tú te vas a la cuenta oficial de Instagram de Ninel, y te vas a sus seguidores y escribes el nombre Larry, te aparece precisamente el usuario Larry Ramos. El cual hasta este momento tiene 1.121 seguidores, y él está siguiendo 723 cuentas. Hasta este momento Ninel Conde no se ha pronunciado para nada acerca de la difusión de la identidad de su nuevo novio, pero lo que sí publicó recientemente fue un mensaje para su hijo. Acompañado de muchísimas fotografías y un video, Ninel Conde quiso hacer una publicación, la cual está completamente dedicada para el pequeño Manuel, precisamente para cuando él crezca. Y Ninel Conde lo que escribió fue lo siguiente. Hijito amado, te escribo esto para cuando crezcas, aunque con argumentos falsos consigan medidas para separarnos, nunca destruirá nuestro amor. Cuando crezcas, sin duda entenderás el porqué de nuestra injusta separación. Estoy segura de que cuando seas padre, jamás le hablarás mentiras a tus hijos acerca de su mamá. Te amé, te amo y te amaré para siempre. Oro para que Dios proteja tu corazón, te llene de amor y sus ángeles te rodean. Tus tíos, tus primos, tu hermana y yo te extrañamos y te amamos infinitamente. Por otra parte, Giovanni Medina no ha hecho ninguna publicación. Anteriormente él estaba bastante activo, dando diferentes comentarios y críticas hacia su ex esposa, hacia su expareja, pero ahora completamente calladito. De hecho, muchos han asegurado que Giovanni, al ganar la custodia del pequeño, como era exactamente lo que estaba buscando, ya no tiene por qué seguir metiéndole cizaña a Ninel Conde. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que para mí siempre lo más más importante es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Ninel Conde ya tiene nuevo novio? ¿Crees que haya sido buen momento para que Ninel sacara a relucir su nueva relación? O mejor se hubiera esperado un poquito más. O de plano mantenerla en completo secreto. ¿Por qué crees que Giovanni Medina no haya dicho nada? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones, para que la plataforma cada vez que subamos un nuevo video te avise. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un hermosísimo inicio de semana, cuídate mucho por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.